Como parte de los homenajes que realiza la oficina del historiador de La Habana por los 79 años del natalicio de Eusebio Leal, se realizó este viernes una exposición en la Casa Museo del Árabe. A la cita asistieron el embajador de Arabia Saudita, excelentísimo señor Faisal Al-Jarabbi, el doctor Rigoberto Méndez, director de la Casa Museo del Árabe y miembros de la oficina del historiador de la ciudad. Todo lo que se ha hecho hoy ha sido precisamente para homenajear la figura del doctor Rigoberto Méndez. Creo que he estado encantado de ver todos estos objetos, todas estas piezas que se están exponiendo de aquí, la artesanía, que ha sido realmente muy fina y la exposición hecha en plumilla por Estefano y también refleja esa imagen de Leal. Incluso en mis palabras hablé de Leal y Martín, porque Leal era profundamente martián. Creo que Leal fue un hombre, fue un paradigma para todos nosotros y ahora, al ver la casa así, después de estar los años cerrados, que ha podido reabrir sus puertas, por lo menos para esta actividad. En medio de la pandemia creo que es muy significativa. Una exposición de 10 piezas de dibujos pertenecientes a la joven artista de la plástica, Stephanie Rivero, muestran la imagen humilde pero apasionada del incansable orador que se hizo pueblo en cada una de sus obras. Son dibujos hechos a gran frío y sanguía, inspirados en todo eso que significa Leal para el pueblo de Cuba como historiador y como persona. No solo se representa la arquitectura y la historia de Cuba ligada a la figura de Leal, sino también la cultura y todo el trabajo que hizo él para fomentar los movimientos sociales y culturales en la Habana Vieja y en otras partes de Cuba. Durante la cita también se pudo disfrutar de la presentación del catálogo de joyas de la colección Lealtad y la degustación de mezclas de infusiones realizadas en honor a Eusebio y a su madre Silvia, todo perteneciente al proyecto Firdaus. Bueno, para nosotros ha sido un gran honor poder hacer este homenaje, pequeño homenaje a Leal por su natalicio. Usamos gemas preciosas y semi preciosas, preciosas como la esmeralda y semi preciosas como el peridoto, la perra. Hicimos para manejar también a Leal y a Silvia Stengler, dos test que son blends, uno con notas maderables, recordando a Leal por su pasión por la Habana Vieja y el otro con unas notas florales y dulces. Pues la madre de Leal era una persona bastante dulce. Un homenaje sencillo pero merecido que es un llamado al diálogo constante entre la comunidad y su historia como la mejor manera de dar leal continuidad a la obra de Eusebio. Reportó para el Radio Reloj, Julio Lago. Gracias. Gracias. Gracias.